Baby tú estás dura, ninguna llega a tu altura, tú tienes la nalga hecha, la barriga y la cintura, una baby como tú no hay ninguna, hoy vamos a chingar hasta que salga el sol debajo de la luna. Tú no sientes lo que tú aparentas, ya tú no lo amas baby, dile que yo tengo una cuarenta, y dile que ya tú no estás sola, que a mí me arrestaron pero yo otra vez me compro otra pistola. Los polistas locos de pillarme, tú me ves pelar, si ellos algún día logran capturarme, baby tú no te canses de amarme, porque un par de años quieren darme. Dale mami actúa, sácate la duda, yo sé que tú quieres, porque soy diferente. Dale mami actúa, sácate la duda, yo sé que tú quieres, porque soy diferente. Dale mami actúa, sácate la duda, yo sé que tú quieres, porque soy diferente. Dale mami actúa, sácate la duda, yo sé que tú quieres, porque soy diferente. Déjame trasladarte, a una galicia diferente, solo déjame convencerte y llevarte, no te preocupes por lo que piensa la gente, yo nunca dejo de pensarte y desde que te vi, supe que tú no te preocupes por lo que piensa la gente, yo nunca dejo de pensarte y desde que te vi.